Antes de salir a Estados Unidos recibí una propuesta de orador del señor Presidente Ejecutivo del ICE. Esta es una propuesta que estoy estudiando. Esta semana voy a tener una reunión en algún momento con diferentes actores del Estado costarricense para analizarla, no solamente con el ICE, sino con otras instituciones que tienen que ver en ese tema. Quiero tener un afinamiento de la propuesta hasta el mayor detalle. Y después de eso, quiero también reunirnos con el sector público, con el sector privado, que tiene una serie de ideas al respecto y callarnos para ver si podemos encontrar una forma adecuada, técnicamente sólida, para bajar el precio de la luz. Me parece que eso es lo correcto. Quiero saber si son las propuestas irreconciliables o no, y si tienen o no tienen una forma de plantearse, una salida que beneficie al sector productivo y al consumidor. Gracias. 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 Gracias.